Ya es oficial. Rafael Correa anunció su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones de 2021 en Ecuador, junto a Andrés Arauz, una cara joven y poco conocida, con el que busca retornar a la primera línea de la política y al país, donde es requerido por la justicia. Acepto esta candidatura con alegría, dentro de tanta tristeza, dentro de tanta tragedia. Me abrazo solidario a la familia de las víctimas innecesarias del coronavirus, para las tantas víctimas, no de una pandemia, sino de un gobierno con negligencia criminal. El exdirigente presentó a su pareja política, quien es experto en economía pública. Se desempeñó brevemente como titular de cultura al término del último gobierno de Colombia, Correa y cursa un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El país exigía y exige rostros nuevos. Y la revolución ciudadana cree en rostros nuevos. Eso hicimos durante 10 años. En el gobierno y fuera de él, hemos continuado preparando los nuevos cuadros que tomen la aposta, que continúen en la lucha. Arauz, por su parte, estuvo acompañado de miembros de la coalición que impulsa la candidatura Unión por la Esperanza. Frenaremos la persecución política. No queremos más muertos, ni perseguidos, ni encarcelados. Desde ya, comenzaremos a preparar una comisión de la verdad, para investigar quién ordenó la represión brutal de octubre. La candidatura política de Correa era esperada, así a tiempo, por sus partidarios más inmediatos, que trataban de encontrar al candidato ideal para completar la fórmula. ...duros de su historia.